Además, decía el emperador que se reprochaba aquella escena. Yo no debo volver a recibir más a este oficial. Me hace propasar. Esto te grada mi dignidad. Se me suelen escapar algunas palabras que hubieran sido imperdonables en latubierías. Si tienen alguna disculpa aquí es porque me hallo entre sus manos y bajo su poder. Corrizar. Anedotes de los Salones de París. 21. El tiempo continuaba igualmente malo. La humildad era extremada en nuestros cuartos y la lluvia penetraba en ellos por todas partes. El secretario del gobernador me llevó una carta de Europa que me causó algunos instantes de gozo. Contenía pruebas de amistad y recuerdos de mis más queridos y antiguos amigos. Pasé a leírsela al emperador. Este padecía mucho por el más tiempo y no fue a la sala de recibo hasta cerca de las cuatro. Creando haber tenido calentura, estaba abatido videoponche y jugó algunas partidas de ajedrez con el gran mariscal. El doctor llegó de la ciudad. Los dos barcos llegados últimamente venían del Cabo de Buena Esperanza. Uno de ellos era el Podargas, salido de Europa diez días antes que el Grifón. Y el otro, una pequeña fragata procedente de la India que volvía a Europa. Se nos dijo que había una carta para el emperador Napoleón, pero no habiéndosela entregado. Por eso, ignoramos su contenido. Después de comer, se dijo que se habían acabado los medicamentos en la isla y no faltó quien observase que el emperador no había contribuido a ello. Esto le hizo decir que no se acordaba de haber tomado nunca una medicina en las tuyarías, sin embargo de haber tenido una vez a este tres vegetarios. En Toulon tuvo una herida grave como la de Ulises, decía que reconoció y curó su alma de leche, evitando así los medicamentos. Uno de nosotros se tomó la libertad de preguntarle, Si usted, si Votra Majestad, tuviese Mariana, la disintería, se resistiría a los medicamentos? Ahora que estoy bueno, respondo que sí, sí, titubear. Pero si me pusiera muy malo, quizás variaría, y entonces sería en mí la convicción que ha caído el temor del diablo en el hombre que va a morir. Y entonces repitió su incredulidad sobre la medicina, Pero no es si en cuanto a la cirugía, añadiendo que había empezado tres veces un curso de anatomía y que sus quehaceres y el fastidio los interrumpió siempre. En cierta ocasión decía, y a consecuencia de una larga discusión, Cualizar, deseoso de hablarme con datos a la mano, Tuvo la vilandés y la picardía de llevarme a Saint-Cruz, Un estómago humano envuelto en un panuelo, Y aquella horrible vista me hizo arrojar al instante cuanto tenía en el mío. Después de comer, quiso ver al emperador una comedia, Pero estaba tan fatigado y sufría tanto que se vio precisado a interrumpirlo y retirarse antes de la nueve. Me mandó seguirle, y como no tuviese absolutamente ganas de dormir, Vamos, querido amigo, me dijo, vaya en cuento sobre el arroba de Saint-Germain, Como en las mil y una noches, procuramos rirnos. Pues bien, señor, era en otro tiempo un gentil hombre de votre majesté, Que tenía un tío muy viejo, muy viejo, Y me acuerdo que votre majesté nos ha contado la historia de un difícil lote alemán, ¿Quién presidero al principio de la campaña de Italia? Que quejaba de que hubiesen enviado para combatirlos a un pisa verde que echaba a perder el oficio. Y lo hacía insoportable. Nosotros teníamos. Precisamente en nuestra sociedad un hombre se vante, Y era aquel anciano tío que se vestía todavía como el diapo de Luis XVI. Era una comedia siempre que votre majesté hacía alguna de las suyas del reino. Los boletinos de Uma y de Hiena eran para las otras tantas revoluciones de Pils. Estaba muy lejos de admirar a votre majesté, Y también era de opinión de que echaba a perder el oficio. Había hecho, según repetía muchas veces, Las campañas del mariscal de Sack se iban. Ahí decían los verdaderos retiros de la guerra. En uno han sabido apreciarse. Entonces, la guerra era sin duda un arte en el día, Y proseguía, encogían dosis de hombros. En nuestro tiempo la haciamos con toda licencia. Teníamos nuestros bolos. Nos seguían las cantinas. Nuestros días de campaña comíamos bien. Y teníamos hasta comedia en el cuartel general. Se acercaban los ejércitos. Se tomaban excelentes posiciones. Se daba una batalla. Alguna vez se ponía un sitio. Y después se tomaban cuarteles de invierno. Para volver a empezar en la primavera. Esto es lo que se llama, decía con satisfacción, Hacer la guerra. Pero en el día un ejército entero Desseparece delante de otro en una sola batalla. Y si destruye una monarquía, Se recorren cien legas de país indies Y duermen y coman el que pueda. ¡Ay, fe mía! Si ustedes llaman a este ingenio, Vive yo en la precisión de confesar Que no entiendo una palabra así, Me da lástima cuando los juego A ustedes llamarle un gran hombre. El emperador reía y cargada Sobretodo de las cantinas y de los muros. Y después en el día Ustedes se entretenían bastante a costa mía. ¡Oh, sí, señor! ¡Sobradamente! Pues bien, solos estamos Y no hay entrosos. ¡Continue usted! Pues, señor, Un día en una sociedad escogida Entró un alejante y muy satisfecho De sí mismo, Antigo capitán de caballería Y por su invito, Por principios, Acabó de llegar, Nos dijo de la llanura de Sablón. Y he visto maniobrar nuestro ostrogodo. Este era vuestro majestad, señor. Mandaba dos o tres regimientos Que ha estropeado a las mil maravillas Y al fin del todo se fue a perder Entre las breñas. Me atrevía con cincuenta soldados De caballería de los antiguos Solamente a hacerlo, Prisionero, A él y a todos los sueños. Repetación observada. Repetía, Así es que Boró No cesaba de decir Que en Alemania Era donde lo quería ver. De hablar de la guerra con el Austria. Si se verifica, Veremos cómo sale de paso. Y entonces nos harán justicia. ¡Gracias!